Hola Cari, soy Gaby Morales de GoToInternational Studies y bueno nosotros somos una empresa, una agencia educativa que nos dedicamos a dar servicios a cualquier persona que quiera realizar algún programa de estudio en el extranjero, como por ejemplo los summer camps que son para niños y adolescentes. Ahorita, gracias por recibirme, hemos hecho una evaluación de todos los papás cuáles son las preguntas más frecuentes que nos hacen antes de tomar la decisión de mandar a sus hijos a un summer camp y quisiera que tú nos apoyaras con tu opinión experta como psicóloga infantil y de adolescentes en relación a todas las dudas que a los papás les da antes de tomar esa decisión. Y bueno, una de las preguntas más frecuentes es ¿por qué crees que es una buena opción que los padres de familia manden a sus hijos en un campamento de verano? Bueno, un campamento de verano representa una experiencia significativa para todo niño o adolescente. Es sin duda un parteaguas con una gran cantidad de beneficios, tanto madurativos como en el desarrollo de cada uno, para poder aprovechar estas experiencias, como integrarlas adecuadamente a su personalidad y poder tener como más herramientas a nivel personal para poder afrontar los retos futuros. Y bueno, en esta experiencia significativa, ¿cuáles son las ventajas y beneficios de los niños en participar en un summer camp? Bueno, existen muchos beneficios al elegir un campamento de verano. Uno de los más importantes pues es el adquirir un segundo idioma. El conocer también otras culturas y adaptarse a otras formas de vida ayuda mucho a que el menor pueda flexibilizar y ampliar sus horizontes también en función de su desarrollo, en función de nuevos aprendizajes, en función de nuevos metas o retos de socialización y nuevas pautas de autonomía también para adquirir. Y bueno, tomando en cuenta todos estos beneficios, también surgen otros temores en los padres de familia. Una de estas preguntas es, ¿a qué edad es más conveniente que mande yo a mi hijo o hija a un campamento de verano? Bueno, a partir de los ocho años, un niño se encuentra dentro de esta etapa de desapego y en una etapa de desarrollo bastante neutra, yo diría, para poder adquirir y sacar provecho de una experiencia como lo es un campamento de verano, ¿no? Obviamente, si es un campamento infantil o es un campamento adolescente, se hacen los ajustes en los programas y también en la supervisión que se va a brindar y el acompañamiento que se le va a brindar a cada uno de los menores. Sabemos que lo más importante para los padres de familia es la seguridad de sus hijos. En tu opinión, Kari, ¿qué tan seguro es que sus hijos vayan a un campamento de verano? Bueno, entiendo que una de las decisiones más importantes para un padre es precisamente el enviarlos a un lugar al extranjero a estudiar o a un campamento de verano. Se viven experiencias muy parecidas como el primer día de escuela de tu pequeño cuando entra al preescolar o elegir un colegio adecuado para que tu hijo pueda vivir una experiencia de aprendizaje y sea feliz en la escuela, ¿no? Entonces, la elección de un campamento de verano es una elección altamente segura, sobre todo porque se cuenta con asesores y con monitores certificados, que son precisamente personas que han obtenido toda una preparación y toda una formación para darle el acompañamiento y el seguimiento tanto a las familias como al menor que se encuentra viviendo esta experiencia. Muchas gracias, Kari. Por último, ¿qué deben tomar en cuenta los papás antes de mandar a sus hijos a un campamento de verano? Lo más importante que debe tomar en cuenta un padre de familia es buscar una empresa certificada como GoTo International Studies, precisamente con la finalidad de brindarle toda la certeza, la seguridad y el acompañamiento que tanto un padre como un menor necesita en esta importante experiencia.